El alcalde del municipio de Monterrey, Adrián de la Garza, repartió apoyos en la colonia Fomerrey 112. Dicha iniciativa forma parte del plan emergente cuyo objetivo es apoyar a los vecinos en colonias del municipio para reducir el impacto de la emergencia sanitaria del coronavirus. Los apoyos otorgados contaban con paquetes alimentarios, material de limpieza, juegos de mesa, recipientes del gel antibacterial, entre otras cosas. Por otra parte, el alcalde invitó a la comunidad a aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece el gobierno para apoyar a los afectados por la pandemia del COVID-19.